¡Suscríbete al canal! Patinar en un pie. Primero, es lograr el equilibrio perfecto. Desde la posición T inicial y con el cuerpo bien erguido, estira tus brazos como alas. Eso te dará el equilibrio que necesitas. Luego, estira lentamente una de tus piernas hacia atrás. Practica esa posición un buen rato, volviendo a la posición básica una y otra vez. Flexiona tu pierna de apoyo. Estira bien hacia atrás la pierna que está levantada y al mismo tiempo que la estiras, inclinas tu cuerpo hacia adelante. A esta posición la llamaremos la paloma. Para mantenerte firme en esa posición, traza una línea imaginaria entre la cabeza y el pie de atrás y mantén el pecho centrado en la rodilla de adelante. Cuando quieras regresar de la paloma, debes llevar la pierna de atrás hacia adelante para colocarla en el piso. Mientras levantas tu cuerpo para volver a empezar. Paso a paso, flexionas las piernas, levantas una hacia atrás, inclinas el cuerpo hacia adelante con los brazos extendidos y regresas lentamente a la posición inicial. Ahora, ¡a volar! Ahora que ya lo sabes, hoy se patina. Soy Luna, nuevos episodios, de lunes a jueves a las 9 menos cuarto en Disney Channel. Soy Luna, de lunes a jueves a las 9 menos cuarto en Disney Channel.